¡Hey! ¿Qué pasa de botos de Islandia? Estamos aquí en Luke Island, en la única modalidad de juego que de momento hemos ganado solo una vez y realmente la ganamos porque todos los demás eran muchísimo más malos que yo y mira que eso... y mira que eso... mira que eso es jugárselo ¡Oh! Es la primera vez... no sé si es la primera vez que me toco una espada, pero me ha tocado una espada y estos son huevos de qué? ¡Oh! De zombie, estos no molan, no... no son huevos amigables ¡Oh! Me ha tocado... no sé lo que es esto... bueno, pues una pecherita que me llevo así pocha pero bueno, es una pecherita y unos pantalones, aunque sea pocho, pero bienvenido sea y aquí, bien, bloques y no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más habrá algo más por aquí por detrás de la isla, no lo sabemos el mapa es... Summer bien, me parece bastante bien porque estamos en verano y estoy pasando una calor bastante asfixiante no digo nada y lo digo todo, menudo calor que estoy pasando a ver, vamos a intentar muy bien el rey del parkour, el rey... no seré yo no seré yo el mejor parkourista del mundo, ¿no? y el mejor constructor también bueno, vamos a intentar hacer algo decente porque... no está... no nos están saliendo las cosas muy bien en las últimas partidas bueno quito esto quito arena venga, vamos por aquí vale, aquí tenemos dos lucky blocks más obsidiana joder, macho obsidiana y... ¡Uh! no, 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 eso va a explotar, eso va a explotar eso va a... ¿cómo salgo de aquí? huye no, me cago en la... ¿me acaba de explotar un calabar en toda la cara? ¿me acaba de explotar un calabar en toda la cara? ¡Ese es mi rollo! ¡Ese es mi rollo! ¡Oh, yes! ya tengo título para el vídeo me explota un calabar en la cara un besazo ser felices y hasta el próximo vídeo ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Pues, yes! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes!